¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Donde no hay enemigos que combatir, pero el ambiente por el cual toca moverse probará ser un digno rival. Todas las lámparas que aparecen por nivel pueden ser utilizadas como una herramienta para desplazarte. El fuerte de Chio promete ser la historia de su protagonista, que revelarás poco a poco a medida que desbloquees áreas secretas. World to the West World to the West a simple vista no lo parece, pero es la secuela de Teslagrad de 2014. El título original era un Metroidvania 2D con un interesante arte en el cual no usaban textos para contar la historia. Esta fórmula le consiguió a Rain Games el aprecio de la crítica. Sin embargo, este año la rompen por completo, cambiando a perspectiva desde arriba en un mundo 3D. Ahora podrás utilizar a cuatro distintos personajes y habrán algunos textos para guiarte. Las batallas y habilidades rítmicas de la serie Soul, las muertes permanentes y niveles generados de manera procedural del género roguelike y la necesidad de conseguir upgrades para poder avanzar en dichos niveles como en un Metroidvania. Para los más masoquistas de la casa, los franceses de Motion Twin nos presentan Dead Cells. Descrito por ellos mismos como un roguenia y muy piropeado por la crítica a pesar de su dificultad. Aparentemente este título es bastante adictivo. Hace 25 años ya el cineasta americano Quentin Tarantino nos presentó su film debut, Reservoir Dogs. Es cuestionable qué tanto se puede considerar esta como su primera película, pero ese es un tema para algún otro canal. Lo cierto es que los estudios Big Star Games de Barcelona han hecho mancuerna con Lionsgate para celebrar este aniversario con Reservoir Dogs Bloody Days. En este, realizarás 18 distintos atracos en perspectiva desde arriba. La mecánica del juego es una combinación de la serie Hotline Miami con la habilidad de volver en el tiempo para reajustar tus decisiones muy al estilo de Katana Zero. La diosa creadora del mundo, en un ataque de tristeza por ver tanta maldad en él, lo dividió en dos, separándolo en un reino utópico pacifista y un universo de maldad. Esta es la premisa de A Whole New World. En este side-scroller de 8 bits, tomarás control del Potion Master, mientras defiende medio planeta de la invasión de Lord Badok. Sus desarrolladores lo describen como una mezcla de Mega Man con Ghouls and Ghosts. Un juego del cual hemos hablado antes, finalmente llega a las estanterías tanto físicas como digitales. Rhyme, la aventura de exploración y lógica que nos recuerda a los primeros títulos del Team ICO, estará disponible el viernes 26 de mayo. Preparen las billeteras para este día, ya que Rhyme no es su único estreno. Inicialmente este juego iba a salir a finales del año pasado. Luego de haber empujado su lanzamiento, la espera finalmente se acerca a su fin. Friday the 13th, The Game, es una adaptación de la franquicia de cine de horror a videojuego. Es un multijugador asimétrico en el género de survival horror. Uno de hasta siete jugadores toma el control del mítico asesino Jason Borges y sale a cazar al resto del equipo en un nivel semiabierto. Tenemos entendido que más adelante en el año también lanzarán una modalidad de campaña. ¡Oh Dios mío, te necesitamos ahora mismo! ¡Por favor! ¡No! Terminando el mes tenemos Mystic Melee, un platformer de acción rápida. Un gran mal está amenazando la galaxia y solo cuatro hechiceros pueden detenerlo. No es la primera vez que escuchamos una premisa como esta. El punto fuerte de este proyecto es la maniobrabilidad de sus personajes. Para avanzar en la campaña deberás perfeccionar golpes, hechizos y la rítmica al desplazarte a través de los niveles. Y culminando nuestra lista de hoy, el mismo 30 estrena uno de los proyectos más esperados. El título debut de Deep End Games, hablamos de Perception. Este es otro juego que hemos mencionado anteriormente. Para resumirlo, es un survival horror desde la perspectiva de una chica ciega. Deberás usar ecolocalización para desplazarte y sobrevivir, siempre teniendo en cuenta que debes generar sonidos para esto. Lo cual en un juego de horror es un arma de doble filo. Esta fue una pequeña selección de los muchos lanzamientos para este mes de mayo. Como siempre, enfocados a proyectos de desarrolladores independientes. En la descripción de este video les compartimos enlaces para todos estos juegos, redes sociales de sus desarrolladores y algunos demos. Nos despedimos hasta la próxima semana, no sin antes recordarles que se suscriban a este canal, donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.